Tenemos esta noticia que la tenemos también obviamente en tn.com.ar barra tecno porque Facebook censuró obras de arte. El Museo de Génova estaba a punto, esta semana se va a inaugurar esta nueva exposición con dos, Ginebra, perdón, de estas dos estatuas y de estas dos obras de arte pero cuando subieron las fotos a Facebook, el algoritmo, ¿qué hizo? Como hay partes que están al descubierto, las censuró, le bajó las fotos enseguida. Claro, no eran personas, estamos hablando de estatuas. Entonces, obviamente, ¿qué hizo esta institución? Nada, subieron estas fotos a Twitter y contaron lo que había pasado. Algo gracioso, pero que en otras oportunidades, por ejemplo, censuraron fotos. Qué raro, ¿no? Esto del algoritmo no funciona. No, pero... No tienen seres humanos que estén ahí... No hay humanidad en las redes. No hay humanidad. Lo que es genitalidad se censura y punto, no importa que sea arte. Bueno, muchas veces vimos casos de madres amamantando u otras situaciones que, bueno, uno puede llegar a pensar que en esos casos sí, pero tampoco. Es algo absolutamente natural, pero en este caso, que son estatuas. El algoritmo, diste, ve otra cosa. Ve otra cosa. Se ve que hay que ajustar un poquitito más. Por ejemplo, entre una película porno y una estatua, una obra de arte, es lo mismo. Lo mismo, absolutamente lo mismo. Ahí estamos viendo el César y el Ródano, estas dos obras de arte, que las censuró Facebook por desnudez. Claro, ellos lo que habían hecho, habían subido un posteo de Facebook, habían subido una publicación, y después las empresas o cualquier persona pueden ponerle dinero para que esa publicación sea una publicidad y que obviamente lo veas mucha más gente. Entonces, a ese momento, ahí fue cuando le dieron de baja la publicación. Acá la tenemos, ¿no? No es nada absolutamente extraño. No es nada que uno no haya visto. Mirá esto, tal vez ahora que esta plataforma cambie su política, obviamente, ¿no? De censura. Y hace un rato, bueno, estaba hablando de Toy Story, de cuántos años cumple, que todo esto, Facebook, ¿saben cuántos años cumple? Sí. 15 años. Ya 15 años. 15 años. En estos días se están cumpliendo 15 años de Facebook, y ahí nos damos cuenta. Bueno, al principio era un juego, al principio era divertido, y ahora se puso en boca de todos por todos los problemas de privacidad y por todos los problemas que ha traído. Así que, bueno, esta noticia la tenemos en tn.com.ar. este museo que ha censurado Facebook por estas obras de arte, porque estaban un poco ahí despojados de ropa. ¿Cómo puede ser, eh? Cosa que pasa.